El primer foro Vivir en un Paraíso Sostenible Reciclando reunió a medio centenar de empresarios, asociaciones y colectivos que trabajan y desarrollan su actividad en algunos de los 26 espacios naturales de Castilla y León. El encuentro, celebrado el 26 de septiembre de 2016 en la localidad leonesa de Posada de Valdeón, partió de la iniciativa de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, la Fundación Patrimonio Natural y Ecoembes, y fue coordinada por el periodista Javier Pérez Andrés. ¿Cuántas veces nos hemos dicho a nosotros y hemos contado en los foros donde nos batimos el cobre que vivimos en una región impresionante, de mayor biodiversidad de Europa, la mayor corteza forestal, una región con espacios naturales que duplican y que duplican al resto de las regiones españolas? Vivimos en un espacio privilegiado desde el punto de vista geográfico por su diversidad en unas 50 comarcas y en las 9 provincias. Nos circundan, a los que vivimos en la llanura de Valladolid, montañas, somos un auténtico volcán, Guadarrama, Urbión, Picos de Europa, Culebra, vivimos en un auténtico paraíso. Los asistentes destacaron la necesidad de generar una mayor concienciación entre la población que vive en las localidades de los espacios naturales, fomentar la coordinación entre las administraciones y mejorar el mantenimiento de la señalización en estos entornos. La industria alimentaria, el sector de la hostelería, las empresas de turismo rural y el asociacionismo reconocían que actuar, producir y trabajar en un espacio natural protegido reporta un importante valor añadido a sus productos. El director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez, apuntó que la comunidad tiene que liderar la apuesta por la generación de empleo verde, vinculado a los espacios naturales. Gracias por dos razones fundamentales. Primero, a todos vosotros por haber elegido en un momento dado un espacio natural de nuestra comunidad autónoma para desarrollar vuestra actividad empresarial y vuestra actividad vital. Seguro que eso os ha supuesto, como decía antes, superar muchas dificultades de venir, del desarrollo de estas actividades, pero que sin duda también habrán mejorado vuestro negocio, vuestros productos, habrán mejorado al final el objetivo de esta actividad que en buena medida os ha ayudado, os ha ayudado a crecer como empresas y espero que también a crecer como personas. Por su parte, Ángel Herbella, director de gestión local y autonómica de Ecoembes, se refirió a la economía circular como el instrumento de una nueva revolución industrial donde los residuos se conviertan en recursos. El futuro y en esta época de cambio que os estamos diciendo no se entiende sin el ciudadano. Un ciudadano además consecuente, un ciudadano que conoce, que sabe, que entiende, porque cada vez estamos mejor comunicados, que entendemos más las cosas. Necesitamos comprender. El desarrollo sostenible va a ser sostenible en la medida que todos nosotros conozcamos y comprendamos lo que pasa. No aquí, sino en todos los lugares. Cada uno tenemos que ser consecuentes para llevar ese desarrollo sostenible. Nosotros creemos en ello y creemos en un ciudadano educado, un ciudadano responsable, un ciudadano que colabora. Y eso es uno de los pilares básicos que tenemos en Ecoembes. La economía circular se convierte y tiene que ser un instrumento para ser una revolución, una nueva revolución industrial. Se ha acabado ya la economía de usar y tirar, una economía lineal, usamos y tiramos, sino que es una economía circular. Es una economía en la que los residuos van a servir de recursos. Ya no vamos a romper el crecimiento económico con el uso de recursos, porque no hay recursos en la tierra para seguir creciendo. Ya no se habla de la jerarquía de las tres R que conocemos todos, reducir, reutilizar y reciclar. Se habla de la jerarquía de las multi R. Va a estar en toda la cadena, en la distribución, en el consumo y en la producción. Se habla de reparar, remanufacturar, redistribuir, reducir, reutilizar, reciclar, repensar, rediseñar. La conferencia inaugural, que corrió a cargo de José Luis Prada, empresario agroalimentario berciano con más de 30 años en el sector, confirmó que sí es posible defender los ecosistemas, invertir en naturaleza y conseguir una oferta turística ordenada, respetando siempre las producciones autóctonas, los cultivos y los paisajes. Cuando alguien cree en algo, lucha por eso y disfruta por eso, va a triunfar siempre. Lo que no puede ser es egoísta. Si es egoísta y nada más va a que su negocio funcione y a la par, al unísimo y al rescoldo, no sube el entorno, entonces podrá hacer negocio, pero no va a crear región ni va a crear futuro. Esa es la felicidad total. Cuando haces algo que te ha costado esfuerzo y otros no lo pueden hacer, dicen, pues bueno, pues yo lo voy a hacer. En esa tesitura de disfrutar de las cosas es como se consigue que una región vaya adelante. Todos concluyeron que la concienciación de la población local debe pasar por enorgullecerse a la hora de pertenecer a un espacio natural, un sentimiento clave para defender los recursos propios. Gracias. 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 Gracias.